Arúbalo Macacuá Este es mi cami cro cro, Fania Este es mi cami cro cro Este es mi cami cro cro, Fania Este es mi cami cro cro Arúbala Macacuá Fania punche Fania punche Fania punche Ay Rosario en ti confío para que alivie mi piel Puche Rosario yo en ti confío para que alivie mi piel Alivie cerca condena que sufre el corazón Puche A tu plantea si me pide Juntos o me poste a ni Puche Y con amor besaré Tu rosco, tu albelita Puche Arúbalo Macacuá Fania punche Arúbalo Macacuá Oye maningo, mira maningo, te llevo más de cara Oye como suena el piano 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 Oye... 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 Oye...